Trabajando como maestra, viendo el dolor humano, viendo el grito del estudiante. Tengo dos libros publicados, uno se llama Prisma Social, otro se llama Todo el Mundo lo Hace. Ahora tengo una tercera publicación, ambos son de temática social, son para teatro, pero han sido utilizados por psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, profesores de estudios sociales. Así que ha cubierto varias facetas y varias carreras que yo no pensaba que iba a cubrir, pero por su contenido son utilizados. La seguridad que les dio el estar en un escenario, el poderse expresar correctamente y todas las destrezas que el teatro desarrolla es para la vida, para el ser humano como tal. No solamente es para hacerte un actor o un actor. Entonces, para mí el teatro se convirtió en un método de sanación, se convirtió en un método de confrontar. Yo he tenido padres pidiéndole perdón a sus hijos después de ver una obra de teatro en el foro, abiertamente, perdóname, perdóname por lo que yo te he hecho vivir. Y dime tú, ¿qué mejor regalo que ese? Que yo tener una estudiante que me dice, ay mami, mi mamá se deja pegar por mi papá y yo estoy harta. Yo a veces quisiera matarla a ella por dejarse pegar. Y cuando ven una escena que habla acerca del maltrato y del dolor intenso de la hija viendo el maltrato, surge. Porque la opinión de una madre es más importante que la opinión de cualquiera. Es que ese amor aún no es una opinión. Cuando yo llegue a mi casa voy a hablarle directamente a mi mamá todas las cosas que le tengo que decir, las cosas que le tengo que desear, cómo fue la obra que me gustó. Los jóvenes son los que están siendo atacados, pero los que deberían ser atacados son los padres por no ser responsables. ¡Que metas con mi mamá! ¡Esta cuera que se metió conmigo! Gracias por esta obra realmente. O sea, ¿tú me quieres decir que tenemos que esperar a que ocurra una tragedia para hacer algo? Gracias por ver el video.